Mirá, yo creo que cuesta porque donde nosotros trabajamos la zona nuestra son empresas de familia que están acostumbradas a trabajar. Y yo digo trabajar es que se levantan a sacar leche, que hacen todo. Y hay que estar muy con los numeritos, muy con la birome, muy con la calculadora, viendo que a dónde vamos, porque a veces tanto trabajar hace tomar decisiones malas. Más que nada en estos momentos, para poder ver que hacia dónde se va, sin poner en riesgo el capital, porque un campo es mucha plata, el capital de la familia trabajando también, entonces un poco para ver a dónde se apunta. Pero la ventaja que hoy tiene el productor es que hay herramientas de comunicación y herramientas financieras para tomar un camino, ¿correcto? Sí, lo que es información es impresionante lo que hay. Y yo en mi caso en particular, Salvador lo sigo ya hace dos o tres años, y siempre he visto que es muy... si no le pega al 100%, se la pega al 90% de las cosas. Entonces ya el año pasado andaba con ganas, bueno, este año no decidimos por traerlo, porque no es que está hablando por hablar, ni tampoco está hablando a favor de un gobierno ni a favor de otro gobierno. Si prestaron atención a la charla, es una charla muy centrada, muy ubicada y con fundamentos realmente valedero. El empresario también comentó sobre las inversiones que su empresa hace para mejorar el servicio que presta. Nosotros terminamos con las reparaciones de la máquina, como hicimos en el caso nuestro, y bueno, estamos trayendo la máquina nueva que compramos. En estos días estamos cerrando un negocio por una embolsadora nueva también, como para siempre todos los años tratamos de crecer un 30% más en capacidad, y bueno, para llegar a eso necesitábamos esta otra picadora y otra embolsadora, un par de acoplados, y bueno, ahora precisamente estamos sembrando, vamos a ver la semana que viene, sembramos algo de maíz en los que son campos nuestros, y esperando cómo viene la campaña. En tu contacto con los productores, ¿la implantación de pasturas cómo viene? ¿Ya tiene que estar al finalizar? Sí, está finalizada y se va a hacer algo más de pastura, porque no hubo, no estaba óptimo el tiempo para sembrarlo antes, entonces se espera la salida de la primavera para volver a hacer algún lote más de alfalfa, o algo así, y a arrancar con el maíz. Si bien jodió como ocho días la lluvia acá, pero ahora quedaron bien los campos, con buena humedad, y pienso que si no llueve o no jode, a partir de la semana que viene se va a poder hacer una buena implantación del maíz para los silo, para el grano, para lo que se necesita. En los servicios que estamos ofreciendo, para lo que es ensilado y todo, hicimos un convenio con Galicia, y estamos cerrando un convenio con Banco Nación para aceptar tarjetas. Entonces con las tarjetas de crédito pueden pagar seis cuotas, ocho cuotas, a medida que cada productor tenga su tarjeta en el banco y su carpeta al día. Plen también analizó la siembra en la presente campaña. Mirá, lo que es tambo, lo que es gallina, se movió con normalidad, porque nosotros vendemos algo de semilla, y se vendió, pero porque salieron a jugar fuerte con las financiaciones. En el caso de que nosotros estamos con el maíz dúo, está en ocho cuotas sin interés, en peso, o un cheque directo a mayo en peso. Y la verdad que eso hace que seamos un poco más optimistas y poder sembrar financiado. En materia de forrajera, algo que va ganando terreno año tras año, es el manejo de la soja de esta forma. ¿Es así acá en la zona también? Sí, en la soja sí, nosotros en esta campaña pasada picamos unas 300 hectáreas de soja para silo, porque aporta mucha proteína para la dieta. Donde le falta proteína al maíz, se la agregás con la soja. También se ha hecho bastante. ¿Y cómo viene la perspectiva con sorgo, por ejemplo? Sorgo ha bajado un poco. Estamos más estrictos con las dietas, se busca más apuntar a un maíz, que es algo mejor. Y sorgo para el campo de medio pelo, un campo más bajo, bueno, se va al sorgo. Pero fue más maíz que otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!